Especial dedicación a quienes me escucháis cuando no podéis dormir Porque yo suelo escribir cuando no puedo dormir Buscando una pista, mi autoestima herida Reprimiendo lágrimas donde otra etapa termina Qué duro es no parar de madurar Pa' no ser otro conformista vulgar sin buscar dignas salidas Cientos de letras sin grabar en mis cajones Pero aún no encontré el verso que a mi dolor dome Este atardecer parece una pantalla de cine En la que veo lo que nunca viviré por no ser libre Me llaman genio y no tengo ni papipas Pero al menos dejé de ser un patético ni lista La vecina grita a veces es hasta mejor Que el silencio que me tortura con cada error Una idea magnífica bucea en mi carajillo Diciéndolo harás aunque no sea sencillo Ojalá esto fuera distinto, no tuviera que endurecerme tanto Pero yo no elegiste laberinto y debo dinamitarlo Me tiré tanta mierda que olvidé cómo huele el cielo El guardián del infierno recuerda que es ilegal lo que anhelo El paso de los días es el vértigo de la película interestelar Cuánto daría por poderlo parar Odio que lo bueno tan rápido se escape Esta vida fue una mierda, entiérrame en el váter Tanta cordura casi me vuelve loco Pero tengo un amigo desde que me conozco Tú el rapero más escuchado por pijas crías Yo el más escuchado por la policía Cuánto duele la incomprensión de quienes quieres Pero lo compensa el cariño de mis siete fieles Sé de sobras donde desembocas este río de café Seré fuego entre cenizas, después me iré Y los que recorran estas calles tal vez sepan Que nos dejamos la piel pa' que estén menos muertas Crecerán flores en calles donde nos detuvieron Cuando lo que uno vale no lo marque el dinero ¿Quién las pisará cuando no podamos andar más? Pensar que un día fuimos niños disparando con tirachinas Sintiendo tanto cuesta asumir que un día no será así Por eso de exprimir este pésimo faquir llamado corazón ¿Qué le voy a hacer si el reloj vomita nostalgia? Si nada me sacia desde que la inocencia se largó A tantos conocidos la muerte ha secuestrado Que me obsesiona como la dictadura del proletariado Me come la curiosidad de lo que pasará cuando no esté Alguien beberá en calles donde enloquecimos borrachos Alguien se apuñalará en parques donde nos amamos Algún comando pasará por donde combatimos al Estado Un día este momento será un recuerdo que añoraré llorando Ahora baja la persiana y que la luz sea tu orgasmo Ahora baja la persiana y que la luz sea tu orgasmo Otra noche sin dormir pensando cuántos días quedan Que era el insomnio cuando soñábamos con ser el mejor futbolista de la escuela Cuando soñábamos algo muy distinto a esta jodida mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!